Bien, chicos, vamos con la última sesión ya. Ya te contesté por ahí, Carlos. Tú expones en forma individual. ¿Los demás se van a quedar en equipos de dos o alguien más quiere hacerlo en forma individual? Y una vez, ahorita los que están conectados, parte de Carlos y Silencio. ¿Los equipos? ¿Perdón? ¿Usted va a hacer los equipos? ¿Yo los voy a hacer? Así es. Entonces, también prefiero individual. ¿Quieres individual? Ok. Me mandas mensaje por WhatsApp. Si ya me lo mandaste, nomás corrobóramelo. Por favor, Liliana. Sí, gracias. Ok. Muy bien. En la presentación, como quiera, Carlos y Liliana. Ahorita voy a anotar, como quiera, en mi cuaderno. Le van a poner su foto, la materia, lo que van a exponer y la foto de su maestro, el nombre de la universidad y los temas. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Individual? Yo también lo quedo seguido. Yanet Morales. Ok. Perfecto. Montes. Igualmente, si ya me mandaste tu nombre, nomás corrobóramelo vía WhatsApp, por favor. Ok. Porque ya vamos a comenzar el próximo miércoles. Ok. Ya comenzamos el miércoles. Ya le vamos a dar duro. Si nos queda tiempo, vemos contabilidad para que vayan entendiendo y comprendiendo más lo que es contabilidad. Vamos a hacer un ejercicio bonito. Un balance general en forma de reporte, en forma de cuenta y un balance o un estado financiero para determinar el capital contable. Están muy padres. Se los garantizo. No se van a aburrir. Nos va a faltar tiempo. Ok. Vamos a continuar entonces. Comparto pantalla y continuamos. Vayan levantando la mano, chicos, para ir leyendo, por favor. ¿Dónde nos quedamos? Creo que aquí terminaron de leer a las legislaturas de los estados. Nos quedamos en la iniciativa. ¿Eso ya lo vimos? Ya. Perfecto. ¿Quién levantó la mano por ahí? Vamos a ver el punto dos. ¿Nadie? Ok. Entonces, Laila. Gracias, Laila. Adelante, se escucha. Sí, es discusión. Acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de terminar si deben o no ser aprobadas. A la cámara donde inicialmente se discute un proyecto de ley, se le llama cámara de origen. A la otra se le nombra cámara reversora. Ok. ¿Cuál es la cámara que conoces? No la cámara a tomar fotos, ¿verdad? Laila. Ninguna. ¿Cuál es la cámara que conoces? No conozco ninguna de las dos. ¿Perdón? La cámara de diputados. La cámara de diputados y senadores. Ojo, ojo. Ok. Muy bien. Vamos a ver el punto tres. Aprobación. Adelante. Aprobación. Es el acto por el cual las cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser parcial o total. Es decir, se acepta el proyecto en su totalidad o solo parte de él. Ok. En una aprobación es por mayoría. Ojo. Si son diez en la cámara de diputados y senadores y cinco y cinco están de acuerdo en sí y cinco en no, se toma a último voto para definir. Ok. Para aceptar. Debe de debe de haber un sí o en su o en su totalidad o no. Como ahorita el el desafuero del gobernador de de Tamaulipas que están ya por 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 sacarlo. Este de su gestión, ¿Verdad? Para investigarlo. Ya hay varias cajas por ahí con con mucha información de actos me imagino que ilícitos que hizo este gobernador del estado de Tamaulipas, que es donde yo vivo. Ok. Muy bien. Vamos a ver el número cuatro, sanción. ¿Quién dice yo? Yo. Adelante, Cristal. Número cuatro, sanción. Sanción. Es la aprobación de un proyecto de ley por el poder ejecutivo. El presidente de la república tiene dos alternativas ante un proyecto de ley aprobado por el Congreso. La primera es del es la de sancionarlo o aprobarlo. Y la segunda es hacer el derecho de veto que consiste en devolverlo al Congreso. Se considera sancionado el el proyecto de ley cuando un lapso, cuando en un lapso de diez días útiles no es devuelto. Ok. La sanción se aplica cuando la persona es culpable, ¿No? De repente están ahí con el juez. Lo hemos visto en novelas, lo vemos en películas, esperemos no estar en un en un acto así, ¿No? Donde donde por alguna sanción o algo, esperemos y no, tocamos madera para que para que este no nos toque, ¿No? Este es donde el el juez dictamina, ¿No? Si es culpable o inocente. Bien. Bien. Publicación. Adelante, chicos. Yo. Adelante, Leslie, te escucho. Pero ¿Puedo leer también el seis? Claro, los dos de una vez. Es que quiero leer más. Ok, ahorita vas a leer más entonces. Eso me gusta, que tengan esa, esa, esa iniciativa. Adelante. Sí. Publicación. Cuando una ley ya está aprobada y sancionada, se da a conocer a quienes deben cumplirla mediante una publicación en el diario oficial de la federación o en los diarios o gas, gasetas oficiales de los estados. Ok. Se publica, ¿No? La sanción y, y ahí queda, ¿No? Diario oficial. En el diario oficial de la federación. Ok, el que sigue. Iniciación de la vigencia. Es, ok. Es el momento en que una ley, reglamento, circulares o cualquier otra disposición de los, de, de observancia general comienzan a ser obligatorias, es decir, que son vigentes, siendo la regla general de tres días después de la publicación. Ok. Ok. Aquí está. Iniciación de la vigencia, ¿No? Tiene una vigencia. Y si no se cumple en el, en la fecha estipulada, ya es donde entran ya, este, no cumpliste, por iniciativa propia, vamos por ti. Ok. Ok. Muy bien. Eh, sigue leyendo, vas a ver lo de la jurisprudencia, jurisprudencia, pero vamos a ir viendo, porque es, es, está, está larguito, ok, jurisprudencia, déjame regresarme. Vamos a ir viendo, párrafo por párrafo, para irlo entendiendo. Y si van teniendo alguna duda, lo vamos viendo, ok. Sigues, este, tú, Leslie, por favor. Sí. La jurisprudencia es una fuente formal del derecho y se constituye de los principios emanados de las relaciones de los tribunales que se consideran como obligatorios en nuestro sistema jurídico. La jurisprudencia tiene la misma fuerza normativa de un texto legal, código, y deja de ser obligatoria cuando la norma jurisprudencial es superada por una nueva. Ok. Pierde efecto, ¿No? O sea, cuando cambia, cuando deja de ejercer. Ok. Muy bien. Eh, adelante. La Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en las salas, es la autoridad facultada para emitir jurisprudencia, es decir, criterios jurisprudenciales para dar solución a los asuntos que se les presenta para ser resueltos. Para la creación de la jurisprudencia existen dos formas, por reiteración de tesis y por contradicción de tesis. La primera forma de creación se necesita de cinco ejecutorías. No interrumpidas por otra, en contrario, y que hayan sido aprobadas, por lo menos por ocho ministros, si se tratara de jurisprudencia del pleno, o por cuatro ministros. En los casos de jurisprudencia. Ok. Jurisprudencia es, se le llama al conjunto de las sentencias o las decisiones o los fallos dictados por, por un tribunal de justicia dentro o a las autoridades gubernament, perdón, gubernamentales. Eso es jurisprudencia. Eso es jurisprudencia. Ok. Conjunto de sentencias, decisiones o fallos que son dictados por los tribunales de justicia, de los poderes ejecutivo, legislativo, etc. A las autoridades gubernamentales. Ok. Guber, guber. Vamos, seguimos, seguimos. Aquí, a ese, a ese texto le faltó esto y terminamos aquí en este. Adelante. Ok. Como era lo último, jurisprudencia de las salas. La segunda forma de creación es cuando dos tesis son opuestas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de votos, decide cuál tesis prevalece. La jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligan a la misma Corte y autoridades de menor rango, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, administrativos, laborales y tribunales locales. Ok. La Suprema Corte de Justicia, pues sabemos, ¿no? El poder, este, ahí dice, por mayoría de votos, decide cuál es, este, en este caso, veredicto, en este caso, el, lo que se va a ejecutar. Ok. Lo que quiero es que vayan entendiendo, acuérdense, si hay dudas, me pueden, podemos parar y les explico. Si no hay dudas, continúa Leslie. Adelante, Leslie, no hay dudas. Ok. Así mismo, los tribunales colegiados de circuito también están facultados para emitir jurisprudencia, siendo obligatoria para los mismos tribunales, así como para los jueces de distrito, tribunales judiciales del fuero común, administrativos y del trabajo. Artículo 193 de la ley de amparo. Para que sea jurisprudencia obligatoria, se necesitan cinco ejecutarías, ejecutarías, no interrumpidas por una, por una, en contrario, y aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que la integran. Ok. La ejecutoría, sí, se necesitan cinco mínimo, ahí lo dice. Ok. Entonces, son como votos, pero aquí, pues, es para, para determinar, ¿no? Algo, algo, este, algún proceso, ¿no? Como ahora que acaban de agarrar a la esposa del Chapo, ¿sí? Y la están investigando, y, este, y, pues, digo, es que hay que ver noticias, ¿no? Y hay que, hay que estar al tanto de, de, de todo, de, de toda la información. Ok. ¿Algunas dudas, chicos? Si no, continuamos. No, ninguna. Ok, perfecto. Adelante, Leslie, si ya te cansaste, me dices para que otro, otra continúe. No, para nada. Adelante, adelante. Las tesis son criterios jurisprudenciales que emiten los magistrados y ministros. Estas pueden ser interpretativas que interpretan algún artículo constitucional o de cualquier ley. E integradoras subsanan algunas, lagunas, perdón, en las leyes. Estos criterios o tesis aisladas no obligan a ningún tribunal. Sin embargo, si son utilizadas en cinco ejecutorías, setencias que emiten los magistrados. En el, en el mismo sentido, sin interrupción, se convierte esa, esa tesis en jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales. Ok. Eh, un magistrado es la máxima autoridad para que les quede también ese concepto, ¿no? A veces no queremos preguntar porque piensan que su maestro los va a regañar. No, al contrario. Sí, yo tampoco sé todo, pero quiero que pregunten. Pero si algo no sé, lo investigo. Y este, me ha tocado cuando he, he dado otras, otras, este, materias. La de banca y finanzas, por ejemplo. Y me preguntan. Y, y corrijo. Hace rato les decía que estaban en quinto, ¿no? Están en segundo ustedes. Van para tercero. Me fui con quinto de, de industrial que tengo por, eh, los, los sábados. Ok. El, el, el magistrado es la máxima autoridad. Ok. Adelante. Ah, cuando se. Hola, ¿alguien más? No, 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 no sé. ¿Ya te cansaste? Es que escuché como que dijo Kevin. A ver, ¿alguien quiere leer? Yo creo que te apoyo. A ver, Carlos, adelante, Carlos. Este, cuando se constituye una jurisprudencia obligatoria o en, o en su defecto para contra, contra de, contrariarla o contrariarla, en ambos casos se deben publicar en el seminario judicial de la federación. Las jurisprudencias obligatorias pueden ser involucradas por las partes en un juicio, actor, demandado y autoridad judicial para el efecto de utilizarlas como norma de aplicación obligatoria. En este supuesto, supuesto deberán hacer por escrito, expresando el sentido de esa jurisprudencia y designando con precisión, con precisión las ejecutorias que las ausentan, que la ausentan, que la ausentan. Ok. Aquí habla que se publica en el semanario judicial de la federación. ¿Han escuchado que también se publica en el diario oficial de la federación? Sí. Ok. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí hay unos ejemplos, la costumbre y terminamos con el inciso B. ¿Continúas, Carlos? ¿O alguien le ayuda a Carlos? Si quieres, continúo. Adelante, Carlos. Adelante. Sí le puedo bajar un poquito más. Ah, nomás esa parte. Ahí está. Ok. La costumbre se refiere a la constante repetición de los actos de un mismo sentido en un grupo social y considerados como jurídicamente obligatorios dan origen a una nueva norma jurídica. La regla constitucionalidad se transforma en un precepto jurídico cuando el poder público lo reconoce carácteres obligatorios y lo puede exteriorizar en dos formas. Ahí están. Ahí están. A. Reconocimiento expreso es el que se realiza por medio de la ley. Por ejemplo, el legislador establece que a falta de precepto aplicable a una determinada controversia, el juez deberá recurrir a la costumbre. B. Tácito. Consiste en la aplicación de la costumbre a los casos concretos, o sea, a los jueces. Exactamente. Es tácito. Es la, 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 es como se pronuncia. Ok. Tácito. Así es. Son, 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 son. Pues es todo lo que, lo que, lo que, lo que lleva la, la, la materia. Ya les va a tocar o te va a tocar a ti, Carlos. Y la otra chica por ahí, no, no recuerdo ahorita su nombre, pero que ya lo tengo en mi WhatsApp. Eh, cuando expongan. Y va a ser bien padre, ¿no? Acuérdense, ojo, antes de que se me pase. El que vaya a empezar con la exposición y presentación del trabajo que ya van a hacer a partir de miércoles, no quiero que estén leyendo. Bueno, quiero que lean, eh, media página, un párrafo, un ejemplo, lo expongan, lo digan. Este, si tienen duda en lo que hicieron, me lo hagan saber para yo sacarlos de sus dudas. Entonces, para que las clases sean más, más dinámicas, vamos a estar haciendo, como son 40 minutos por sesión, puede ser 15 minutos, que considero yo razonable, otros 15 del otro equipo o de la persona individual. Y en un día, este, podemos, podemos hacer, este, hasta cinco exposiciones, ¿ok? Porque también, pues yo quiero hablarles de, 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 este, de los temas, ¿no? Y, y si nos alcanza tiempo, ya les dije, vamos a repasar contabilidad, vamos a hacer unos ejercicios muy padres, y al final me lo van a agradecer. Ok, entonces, así quiero las, las, las sesiones, presentaciones, que sean, este, que sean, este, amenas, que sean explícitas. Y que vayan desarrollando, que vayan ustedes desarrollando los temas, este, de lo que están exponiendo. Ok, vamos a ver desde la costumbre hasta este punto. Alguien que le ayude ya, Carlos, por favor. Yo. Adelante, Liliana. La costumbre, la costumbre desempeña en el derecho mexicano un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatoria cuando la ley le otorga tal carácter. No es, por ende, fuente inmediata, sino mediata o supletoria de la legislación. La costumbre es ley. Acuerdos internacionales. Son los convenios celebrados entre los estados-nación con un determinado propósito y sobre cuestiones de interés común. Los acuerdos son una fuente del derecho y el producto de esa fuente es el tratado internacional. El artículo 89, fracción 10, constitucional, otorga al presidente de la República la facultad para negociar los acuerdos internacionales, los cuales deben ser aprobados por el Senado. Y según el artículo 133 constitucional, una vez cumplidos los requisitos señalados, los tratados se encuentran por debajo de la Constitución, pero por arriba de las normas federales. Ok, fíjate lo que dice aquí, ¿quién está leyendo? ¿Liliana? Sí. Lili, fíjate lo que dice aquí. Chicos, pongan atención. Dice que el artículo 89, fracción 10, romano, constitucional, otorga al presidente de la República la facultad para negociar los acuerdos internacionales. Ok, y los cuales deberán de ser aprobados por el Senado. Y aquí está el artículo 133. Está bien padre, ¿no? La materia y aparte si la hacemos dinámica, más padre se va haciendo, ¿no? Esta información yo se las voy a hacer llegar. Ustedes pueden sacar información de Google. Hay información para avanzar para arriba. Infinidad de información hay ahí en Google. Ok, aquí están. Acuerdos Internacionales. Ahora vamos a ver las fuentes reales. ¿Sigues tú, Lili? Perdón. Ok, fuentes reales. Y terminamos aquí donde dice las personas actuando en sociedad. Adelante. La sociedad vive en constante transformación. Existidos civilizaciones que cumplieron su ciclo de vida para dar pie a otra. Así, el sistema normativo tiende a cambiar conforme la sociedad lo va requiriendo. Es decir, las fuentes reales se refieren a los múltiples aspectos que se consideren para determinar el contenido de las normas y todos los elementos fundamentales de carácter social que influyen en su elaboración. De esta forma, el derecho debe estar acorde con la realidad social. Por tanto, para la elaboración de las normas deben tomarse en cuenta todos los factores que sean necesarios para que su aplicación sea adecuada para aquellos a quienes va a regular. De lo contrario, el derecho podría existir, pero no podría generarse su aplicación y se consideraría letra muerta. Derivado de la Revolución Mexicana, surgieron normas dirigidas a aquellos sectores de la sociedad que en un momento determinado fueron desconocidos o que fueron violados sus derechos, como los campesinos y trabajadores. Las fuentes reales son ilimitadas, ya que surgen de la conducta de las personas actuando en sociedad. Ok, aquí habla cuando son violados los derechos de trabajadores, de los campesinos, de la sociedad en general. Sí, violan una ley, violan una normatividad y ahí es donde entra el derecho constitucional. Por eso les digo que la clase está bien padre y por ende todas las materias. A lo mejor ustedes no van a ser abogados penalistas o abogados laborales, ¿no? Pero a mí me gusta aprender y he aprendido de todo. Les voy a platicar algo rapidito porque quiero y nos vamos a seguir viendo. Están en segundo ustedes apenas. Yo trabajé desde muy chavo, 19 años. Empecé a trabajar en los bancos. Yo trabajé 23 años en los bancos. Aprendí mucho de finanzas, de bancos, de créditos, de garantías, etc. Aprendí mucho, mucho, mucho. Y todavía lo sigo enseñando. Me tocó dar banca y finanzas, imagínense. Sí, nos faltó tiempo para ver créditos, garantías, etc. Y qué es lo que quiero transmitirle a ustedes, que nunca dejen de soñar, nunca dejen de aprender. Yo sigo aprendiendo cada día, cada clase que doy. Sigo aprendiendo. Me gusta hablar mucho, creo que ya se dieron cuenta. Mucho, mucho me gusta hablar. Me acuerdo que sí me daba pena cuando estaba en la universidad que me preguntaran. Y ahora hasta quiero que me pregunten, ¿no? Pero pues yo soy el que pregunto. Claro, ustedes también por alguna duda preguntan y yo les contesto. Pero antes el maestro no. Y que no me pregunte a mí, que no me pregunte a mí. Y así varios, ¿no? No a ustedes. Pero me ha tocado grupos que no contestan. Dicen, es que me da pena. Pero ¿pena a qué? A contestar algo que no es lo correcto. Yo estoy para corregirlos a ustedes. Para enseñarles a ustedes. Para que aprendan ustedes. Entonces, yo empecé muy chavo a trabajar en los bancos. Hizo una carrera de 23 años. Ya les iré contando ahí mis anécdotas. Y quiero que ustedes aprendan, aprendan y aprendan. Y terminamos aquí con fuentes históricas. ¿Le sigo? Sí, ya nomás te queda esto. Fuentes históricas, Lili. Por favor. Fuentes históricas. Toda aquella información documentada que da a conocer los sistemas jurídicos que existieron en la antigüedad. Y estuvieron vigentes en épocas pasadas. Por ejemplo, código civil napoleónico. Las leyes de Indias. El derecho romano, etcétera. Ok, gracias, Lili. Y aquí viene una actividad. Ah, no. No, 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 no. Aquí viene el 1.3. Lectura de apoyo. La constitución. Miren, mucha información hay. Ok, gracias, Lili. No es nada. Eh, ¿quién levanta la mano? 1.3. Eh, la persona que va a leer, va a leer hasta donde dice sociedad. Para irlo captando y entendiendo. Adelante, por aquí voy a aceptar a Brenda. Adelante. 1.3. ¿Quién dijo yo? Ah, yo. Tú, Cristal. Adelante, Cristal. Adelante. ¿De lectura de apoyo o de dónde empieza? De aquí, donde dice 1.3. Ahí te lo puse. 1.3. Jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Objetivo. El alumno identificará el orden jerárquico del sistema jurídico mexicano. Lectura de apoyo. Las normas jurídicas contemplan un ordenamiento sistematizado y jerarquizado que en su conjunto forman lo que se denomina sistema jurídico. Así, se entiende por ordenamiento jurídico al conjunto de preceptos de derecho que están vigentes en un país y momentos determinados, integrado por diversas normas. Kelsen considera que un conjunto de normas constituyen un sistema porque tienen en común que todas derivan de la misma norma fundamental, lo que constituye su razón y validez. Gráficamente, estaría representado este orden normativo con una pirámide. En la base y en la punta estaría la norma fundamental y posteriormente todas las demás normas que derivan de ella. El sistema jurídico se forma en atención al nivel, nivel en, ¿qué? Sí. Está equivocado ahí, al nivel, al nivel. Se equivocó el libro, ¿eh? No yo. Que se encuentran las normas. De tal manera que cada norma es la razón de validez de otra norma de nivel inferior, que a su vez se apoya en otra de nivel superior hasta llegar a la norma fundamental. De ahí la jerarquización, las normas vigentes en la sociedad. Ok. Eso es como lectura de apoyo, las normas jurídicas. Y seguimos, y seguimos aprendiendo, entendiendo el derecho constitucional, todo lo que conlleva. Hay mucha información. ¿Quieres seguir, Cristal? O me vas a leer hasta aquí y luego vamos a ver la Constitución Federal y las leyes federales y tratados internacionales. Nos quedamos aquí en normas, creo, ¿no? Sí. Ok. De aquí. ¿De ahí? Ok. Ok. Kersen considera que un conjunto de normas constituyen un sistema, porque tienen en común que todas derivan de la misma norma fundamental, lo que constituye su razón y validez. Gráficamente estaría representado este orden normativo con una pirámide. En la base y en la punta estaría la norma fundamental y posteriormente... Ah, sí, ya lo leímos. Perdón, Cristal, perdón, perdón. Esto ya... Pero no me dicen. Ok. Desde ahí, de ahí, perdón. Perdón, perdón, me equivoqué. El orden jurídico del Estado mexicano se integra con un conjunto de constituciones, leyes, códigos, artículos, reglamentos, sentencias, resoluciones, entre otras, formando un sistema conforme a los diversos niveles del orden en que se encuentran con un confundamiento en la Constitución Federal. La jerarquía en el orden jurídico en México obedece al sistema federal en el cual está organizado, implicando la coexistencia de un orden federal y órdenes locales. El primero tiene aplicación en toda la república. Los segundos en cada una de las entidades federativas y en el distrito federal. Su forma lo que señala el artículo 133 de la Constitución Federal son la ley máxima en México e integran del orden jurídico federal, la Constitución Federal y las leyes federales y tratados internacionales. Estamos hablando ahora del artículo 133. Ojo, repasen esta información, yo se los voy a mandar. Sí, yo se los voy a mandar. Repasen porque ya en la última sesión que tengamos, pues igual como ya van a terminar de exponer, de hacer sus presentaciones, ya la última clase a lo mejor nos vamos a ver contabilidad, los ejercicios prácticos y todo eso para que sea para cerrar con broche de oro. Ok, vamos a ver ahora, dice la Constitución Federal y las leyes federales y tratados internacionales. ¿Continúas, Cristal? Sí, o no sé si alguien más quiera leer. Adelante. Bueno, en el ámbito local hay que distinguir las normas que se aplican en el distrito federal y las concernientes a los estados de la república. Las normas aplicables en el distrito federal e islas que dependen de la federación se integran de la siguiente forma. Uno, Constitución Federal. Dos, leyes federales y tratados internacionales. Número tres, leyes ordinarias. Cuatro, reglamentos. Cinco, normas jurídicas individualizadas. Individualizada. Individualizada. Ok. Esas son las cinco leyes, ¿no? O sea, dependen de la federación, del derecho constitucional. Bueno, aquí está, Constitución Federal, leyes federales y tratados internacionales. Leyes ordinarias, reglamentos, que debe de haber un reglamento para no brincarse ese reglamento. Y normas jurídicas. Individualizada. Ok. ¿Continúas, Cristal? Actos jurídicos hasta las leyes reglamentarias, por favor. Sí. O ya te cansaste. Actos jurídicos, resoluciones. Ok. Resolución judicial. Las normas aplicables, dependientes de ellos se integran de la siguiente forma. La Constitución Federal, leyes internacionales, Constitución Local, leyes ordinarias y leyes reglamentarias. Ok. Y siguen siendo leyes, ¿no? Actos jurídicos, perdón, aquí arriba. Resoluciones judiciales. Leyes y más leyes. Y aquí están, mira, dos más. Adelante. Sí. Leyes municipales y normas jurídicas individualizadas. Actos jurídicos, resoluciones administrativas y resolución judicial. Ok. Ok. Gracias, Cristal. Nos quedan cinco minutos, chicos. Se pasó, se pasó. Se pasó rápido la última sesión. Ya vamos a terminar. Imagínense, cuando veamos las presentaciones, pues más rápido se van a ir, ¿no? Este, y más amena se va a ir haciendo conforme, el que empiece primero, fíjense bien, el primero que empiece va a estar nada más escuchando las presentaciones de los demás. Ok. Los que ya me están mandando y que quieren individual, yo los voy a, este, a enlistar ahí en mi cuaderno. Y los que no, pues voy a hacer, este, equipos de dos y ya se los hago saber. Hoy mismo, hoy mismo les estaré mandando, este, los temas, este PDF y así como los que van a hacer sus presentaciones en forma individual para que quede asentado ahí en claro. Ok, 1.4 hasta entidad jurídica. ¿Quién de los que no ha leído? ¿Quién levanta la mano? 1.4. Yo, profe. Adelante, Joana. Adelante, Joana. ¿O quién? Joana. Joana. Adelante, Joana, te escucho. 1.4. Personas físicas y personas morales. Objetivo, analizar y explicar el concepto y los atributos de las personas físicas y morales. La sociedad se encuentra integrada por el elemento humano, es decir, por personas que jurídicamente hablando con entes susceptibles de tener derechos y obligaciones. Como individuos también se encuentran gobernados por el derecho. Ellos, al interactuar con sus semejantes, pueden crear las relaciones jurídicas de donde derivan los derechos y las obligaciones que cotidianamente se sujetan las personas. Por ejemplo, el matrimonio, las relaciones familiares, las relaciones laborales, contratos diversos, entre otros. Las personas en derechos se clasifican en físicas y morales. Son personas físicas los sujetos considerados individualmente y son morales. Aquellas asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas fundadas con algún fin o motivo de utilidad pública y que en sus relaciones mercatiles y civiles representan una entidad jurídica. Ok, Joana, aquí la persona moral, la persona moral es cuando es más de una persona, para que les quede bien claro a ustedes. Pues, de dos personas en adelante, la empresa ya refleja una sociedad como persona moral. Ok, y de ahí para arriba. Y persona física, uno solo. Sí, el dueño de la tortería, el dueño de la taquería, el dueño de la tortillería, etc. Sí, personas físicas y personas morales. Ok, aquí lo dice el 1.4, personas físicas y personas morales. Dos minutos, chicos. Váyanse activando ahí en sus cámaras. Ya vamos a terminar. Hoy más tarde les voy a estar enviando los temas. Y vamos a cerrar con este parrafito hasta Estado Civil. Adelante. ¿Quién me estaba ayudando? Brenda, ¿quién era? Joana. Joana, adelante Joana. Termina, por favor. La palabra física son los seres humanos, hombres y mujer, el hombre y el mujer. Son todos los sujetos del derecho que constituye un centro de imputación de normas posibles de adquirir derechos, contraer obligaciones, personalidad. La palabra persona es una metáfora tomada del lenguaje teatral. Era la máscara que cubría la cara del actor y viene del latín personare. El derecho reconoce en la persona física seis atributos, nombre, domicilio, patrimonio, capacidad jurídica, nacionalidad y Estado Civil. Muy bien. Aquí le vamos a parar en la página 31. Acuérdense, por favor, para que el miércoles, bueno, ya van a empezar con las clases. Pero bueno, voy a tomar la última sesión. Ya nos queda menos de un minuto. La clase fue muy, muy, muy dinámica, muy participativa. Gracias a todos ustedes. Ya ahí tomen cuenta los que son en forma individual. Va la última sesión, chicos, la última foto. Excelente, ya pueden bajar su credencial. Ya si quieren desactivarse, dejen que se termine de grabar la sesión y nos estaremos viendo el miércoles. Hoy más tarde les mando la información, les mando el PDF. Los que van a participar en forma individual y los que se quedan en equipos de dos. Ok. Si alguien más es individual, me lo haces a ver. No podemos escoger a la pareja. Pues háganlo. No podemos escoger a la pareja. ¡Gracias!